Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Retomando otra vez la programación por medio de bloques, lo que algunos conocemos como Scratch, que es una manera para programar fácil, les presento aquí un sistema de control de un motor que se actúa de acuerdo a la temperatura. Cuando la temperatura crece a un nivel establecido por la programación, el motor comienza a funcionar. Es algo similar a lo que sucede en los automóviles cuando el motor se calienta, que prende el ventilador de refrigeración para el agua, y pues podría tener múltiples aplicaciones. Veámoslo funcionar. Entonces, inicialmente la temperatura está en 25 grados, el motor se encuentra apagado, cuando subo la temperatura por encima de los 100 grados, el motor comienza a funcionar. Esa señal se la envía el microcontrolador al transistor, y el transistor a su vez conmuta para que el motor comience a funcionar. Por este lado tenemos el sensor de temperatura que se ha conectado a la entrada a cero. Este sensor TPM36 que viene con el Tinkercad me permite medir la temperatura, y eso lo podemos medir en grados directamente con la programación de código. Veamos cómo es la programación de código. Tenemos aquí, en la programación de código, primero vamos a colocar la temperatura, una variable que llamamos temperatura. Voy a hacerlo de nuevo para que se vea cómo se hace el proceso. Entonces, definí la variable temperatura y luego en entradas busco leer pasador análogo. Entonces, al leer el sensor de temperatura que está aquí, a ver, leer en grados, leer pasador, leer sensor de temperatura. Ponte este sensor de temperatura, que lo puse aquí, y entonces él me va a decir bien en qué canal lo estoy colocando, en este caso a cero, y si estoy midiendo o quiero medir la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Eso es lo primero que hice acá. Bueno, ya lo tenemos hecho aquí abajo. Bien. Luego tenemos la unidad, la función de control sí y si no. Y la tenemos aquí. Sí, sí y si no. Entonces, esta la tenemos acá, que es la que hemos puesto acá. Y la condición que hemos puesto es si es mayor que. Entonces, entramos a matemáticas y preguntamos si es, en este caso tenemos la opción mayor que, menor que. Entonces, esta la podemos cuadrar aquí, la ponemos acá, y aquí seleccionamos si queremos mayor que. En este caso, mayor que. Y aquí, en esa parte, pues ponemos en las variables temperatura, y aquí pongo el valor que yo quiero. Entonces, en este caso, pusimos 100 grados. Si la temperatura es mayor a 100 grados, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, en este caso, simplemente tomamos la salida, definir pasador, y se ponemos en el canal que hemos seleccionado, lo estamos colocando en el canal 2, lo ponemos en alta. Entonces, si sí, el canal 2 se activa, y si no, entonces, el canal 2, lo ponemos en baja. Bueno, aquí ya lo tenemos hecho, lo he repetido para que ustedes puedan observar cómo se hace la configuración, pero esto, pues, en realidad, ya está hecho acá. En este ciclo de programación por bloques, sabemos que esto constantemente se está repitiendo, entonces, no necesitamos poner un bucle de repetición, porque el programa constantemente está girando alrededor de lo que hemos programado, y de esa manera, pues, nuestro programa funciona. Nuevamente, podemos observar el funcionamiento como hemos tenido. Aquí vimos, el transistor se conecta al canal 2, una resistencia de un K, este es un transistor NPN, aquí está la temperatura, si yo inicio la simulación, entonces, él me da la opción de ajustar la temperatura. Cuando la temperatura aumenta a los 100 grados, el motor comienza a girar. Si queremos controlar a menor temperatura, pues, ponemos una menor temperatura, y funcionará de esa manera. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video, y que podamos seguir aprendiendo mucho. Hasta luego.